Música 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 Ella nace en 1913 Música Música Esta es percusionista Bassista Y trombonista Ago inochi Nostra beipapia co Wesley Bartz Bom menino dale clave Nostra beac un dizei Música 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 Nos da ofrecer last drum, quarta, guitarra, canto e piano Si a toca bocantica preferir Para más información, disto un contacto conmina 527-45-13 Nos da llega de cerca bocante desarrollar un conocimiento musical Si a toca y canta con Giovanni Mercera Plataforma Franduleiro TV Un programa cargato entrevista y farándola Con cobertura de turnos islanan Presenta para Sadi Klaber Duta domingo a noche, mitad de 10 con repetición Ya webs 10 para 9 Sente aquí en nuestra TV Con el canal netamente boneriano Plataforma Franduleiro TV Presenta para Sadi Klaber Cast de Emocion Camina en nuestra crea espacio para crecimiento mental y emocional Y así la elevar mi vida personal No te importa la raza o sexo Cast de Emocion Vitamina para mente, alma y espíritu No perder Pasar que no está De donde no sabía Pasar que no se vea Pasar que no se vea Experiencia de todo el mundo es la llave del pasado Y es la puerta para el futuro Share nos website Como sernán querí den exterior Y la ganan tambe experiencia Nos programación www.nostevbonera.com Wagnosteve Unna Kubota www.nostevbonera.com Bienvenidos Otro dale clave Buenas noches Televidente Feliz noche Pablo Y turja domingo Nos atreces aquí Pablo Danki Patasigui El canal netamente Boneriano Nos TV 1.13 Dale clave Pablo Turja domingo Anoche Metario 9 Vamos atender Y vamos escuchar Y vamos a Y tú es artista Namboneriano Con nuestra conversación Con él Buenas noches Nos tiene otro Artista Y otro músico Estamos viendo Tecuawe Que tú va Wensley Barth Nos estábamos Buenas noches Wensley Buenas noches Danki Para aceptar Nos evidachón Den dale clave Danki Para drop Enorado Se con nosotros Misano Saco Bota Drugs Rope 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 Pero Danki Tor Para Pasar Se con nosotros Conta Conta Wensley Buenas noches Na primer lugar Buenas noches Televidente Gracias por la oportunidad Que me Te Rope 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 Con nosotros Nos que comenzamos a hacer Chiquito ¿From scratch? ¡Wow! ¡From scratch! No soy para pedir percusionista. No soy para pedir bassista. No soy para pedir trombonista. ¿Vale? Conta a nosotros. Tú recién la vida súper negra, pero ¿cómo? ¿Es algo percusión para mí? Conta a nosotros. Sí, ese es Engele. Es verdad. Engele fue chiquito. Mi padre, Héctor Wambart, ya estaba dentro de su banda, estaba dentro de su música. Esta bien con su instrumento. Esta tiene su instrumento en casa. Esta tiene su música con una campana. Por lo cual, esta es lo que toca. Entonces, en este momento, se empezó a tocar el disco, y le ponía con el dedo. Entonces, copia lo que está en la zona. Si, toca lo que está en la zona. Exactamente. Entonces, en este momento, yo empecé a Engele. Ok. En este momento empezó. En este principio. Pero con Leo va a perder eso? No, esta es muy bien. Pero... en el momento... En ese momento, en realidad, era una gran manera. Cuando escuchábamos, en el día de la noche, en un gran grupo, etcétera. Cada uno tiene un instrumento. Y ahora, cuando participamos con percusiones, etcétera. ¿No me gustan percusiones? No me gustan. En realidad, no me gustan. Pero lo que pasa es que... Y me quedaba concentrada en uno más que otro. Yo he jugado a mi música antiguo. Yo he jugado a mi música. Yo he jugado a mi música a mi música. Yo he jugado a mi música. ¿Vamos a tocar turismo o a mi música? Sí, yo he jugado a mi música. No, 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 pero... Mi parte de base. Exactamente. Tiene parte de la percusión. Slag instrumentos. Exacto, es ahí el comienzo de la música. Es una banda para mí. Entonces, ¿qué día voy a conocer la melodía? Slag instrumentos, no es otra melodía. Ya. Bueno, pues... Esa es bien... Más de ochenta... De en carrera, no es ochenta y algo, no es. Paso, ahí no, no está caminando con mi mayor, no va a ir Venezuela, entonces... No, para entrar a mi quico, me quepa en tres. Entonces, ahora me dijo, no, tres o un cuarto para mí. Entonces, ahí no hay cosa comienza. Ya, nada. Ya, nada. Entonces, todo fue loco, pero después... Los hombres estaban en la vía, la limón. Entonces, yo estaba bien... Su voz, no sé qué manera que es muy bien. Ya, entonces... Entonces, yo estaba bien haciendo la música. Así no tengo que ver con esa... con melodía. Sí, pero, ok. Lo hice muy bien, porque la música es muy bien, Hay un instrumento para el discurso horître y hay melodía y hay un instrumento para el discurso. Puedes hacer un instrumento para el discurso en la playa. Hay algo que tienen que explicar, para explicar cómo te gustan más y dices... Yo no tengo que trabajar, pero tengo música. ¿Cómo que me voy a trabajar? Como dije, es que es música, pero estoy en el estilo... tengo que bailar para no cantar, ¿sabes? Pero tengo que ir a la gente 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 a la gente. Y ya... Esta parte es J-Banana. No, como no. ¿Ele trabajar? Sí, pero esto dura un territorio largo para hacer su... A mí me traje de manera como un robot, ¿verdad? 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 Exactamente. Algo así. Después, ya. Hora que costa renteo. Sí. Hora que costa renteo. Hora que costa renteo. ¿Cuándo no se quarta? Ah, bueno, sí. Hora que estoy a tomar lugar con una tres de cuarta para mí, con Rayleigh así, no se toca. No se toca. No se toca. Entonces, desde ahí no se queda. Después, ahora que está ahí, nos doy, con la tres de cuarta, entonces, yo no, así siempre estoy en el corazón. Entonces, yo no se toque. Ahora que nos dos están trabajando, ya tenemos la guitarra también. Entonces, jaynana, nos dos tocando la cuarta y me dicen, no, ¿quién? Yo no sé si es que yo estoy en el basco de la zona, muy antiguo. Lleva la guitarra? Lleva la guitarra! Ya no tenía cuatro años la guitarra. Entonces, ahí está la dirección de la bassa. Exactamente. Sí, correcto. 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 No hay interés en la bassa. Sí. Sí, pero todos los que van a tomar su comer, no es un lugar para ir a la gente. Así que, después de seis meses, ahora nos veamos allí, después de venir, hasta ahí, Flamingo Bras, Bras Band, Escobar, aquí. Entonces, cuando estaba en mi papá, no escuchábamos su plan. Cuando mi amigo Iván, con Raelín, con Raelín, Entonces, a mí me decían que hay una trompeta que se tocó, que hay una bandera de drum. Pero a mí me gustó mucho, que se me fantaseó. Así no, en general, si no me miró, no me interesó. Entonces, la acercó. Después, comenzó a bailar la trompeta, y comenzó a tocar el instrumento. Entonces, comenzó a tocar el instrumento. Yo ahorita trompeto, Ángela, nos tú tres, Ángela. Amigo Rayl Weefa, nos tú tres. Yo ahorita nos va y toca den. Dime, si no, nadie me debe saber cuándo va y rápido. Tengo nos comienzo a tocar den Flamingo Brás. Ok. Sí. Es ahí, es un go, tiene nombre, me se lo acorda. ¿Cómo la? No parece a empezar, boom. Tempo bom. Chilber's Corner. Gico. Opio ambiente y bone. Tempo bom. Exactamente. ¿Pero qué trompeto? ¿Pero qué trompeto? ¿Pero qué trompeto? Me dejó un trompeto para mí, pero no me lo sabía. Entonces, después de la vez que tenía un... un director, o sí, un músico, un colega, un músico. Cusuruma Amori. Y entonces, cuando yo estaba en un drum band, pero... uno de ellos era un drum band en el rincón, un poco de vida. Sí. Entonces, yo estaba en un barrio. ¿Qué es lo que estaba en un barrio? Pero, cuando el romano estaba en su trombones, y sí, los trombones me quedaron. Y, me dijo, me dijo, no, 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 no. ¿Qué es lo que es lo que se ha de la diferencia entre nosotros? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? No, porque es lo que se ve la diferencia entre grandes personas. Sí, ¿no? Ok. Si yo trompeto con la voz de VALF, entonces, el motor está más chiquito. Ok. A cambio con el trombón, es un poco más grande. Entonces, no estaba con la voz de VALF. Mientras tenía el slide en el... Sí, el trombón. Sí, el trombón. Exactamente. Ya. Entonces, es hora que la tienda que corta el bón. Entonces, no se va ahí, entierro, no se... Entonces, después, ahora que el trombón me dejó. Mi trompeto se volvió. Y alguien me dijo... No. No. Exactamente. El trombón me dejó. Ok, ok. Entonces, en el cine, me quedó. Ya. Me concentré en ese tiempo. ¿Todo el trombón más fácil que el trompeto? No, todo. Pero se va a ver... El trompeto... Sí. El trombón... Pero el trombón... Sí. Hay un trombón más fácil que la gente le espera. Exactamente. ¿Y sí? Si, ahora voy a salir y voy a tener posiciones en el MND. No es tan fácil. Pero me creo que es algo más difícil, porque... Ahora cuando se va a dar la tembora, lo que dice que se va a poner en el trombón, es que va a ser automáticamente. Ha, ha, ha. Entonces, hay un trombón. Exacto, exactamente. Hay un trombón. Hay un trombón. Hay un trombón y hay un trombón, que escucha. Si, si quieres ver el trombón, hay un trombón. Sí. Correcto, correcto, correcto. ¿Cómo te sentí a mí eso? Oído, ope oído. Sí. Correcto, correcto. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo va a quedar con el trombón? Ah, bueno. ¿Encontraba así? ¿Va a estar con él aún el trombón? No, ahora, actualmente no estoy tocando el trombón, pero... Sí, está ahí un banda, pero... No, 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 no. Ok. O sea, mi corazón, ¿sí? No, 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 no. ¿Qué hablamos de flow en el trombón? Álcán, creo, lo bajamos de flow en el trombón. Está bien. Un trombón. Es un sistema como... ...tacitaría y un doña de una manera en el tiempo, ¿eh? Supero. Sí, lo que decía... Te voy a un instrumento de hacer un instrumento que tiene una historia a todos los días. Exactamente, normalmente. No. Si tienes tuve una historia de un día, eso no hay problema. No tienes que hacer un instrumento, pero no tienes que hacerle un poco de tuve. Eso es lo que yo me he perdido. ¿O qué es el piso? Sí, eso es verdad. Si no, me pierdas en la hora de tocar. Me cansaba. Me cansaba. Me cansaba. Pero... Ok. Así no, no. Así que me voy a preguntar si. ¿Cuánto tiempo? Me quedé por un... ¿Cómo se llamó este disco? ¿Cómo se llamó este disco? Sí. En realidad, no estaba en la banda. En el disco musical. ¿Y cómo se llamó este disco? Yo pensé que en realidad, no me llamó este disco. En el disco de ABC y el escenario. Siempre con la selección. Eso es lo único que tengo. El otro día estaba en VALF. Así que siempre tengo la oportunidad de volver a la vida. Ok, ok. Sí. ¿Qué me debes saber? ¿Cómo voy a trabajar? Vamos a tener una banda. Y, mira... Después de los turistas, no tengo más... No tengo más banda con el brazo. Después de los turistas. Pero realmente tengo más. Te mi mamá. Si se me quedó en VALF. Entonces... Después se me quedó en VALF. Pero después, eso me quedó. Sí. Pero... Sí. Es como el tipo de trombón. Lo que tenía que tener. El tiempo en los trajes. Sí. Es decir, me tomo un rol. Exacto. Que... Que te hagas un instrumento, pero si no te entrabao. Que te hagas un bando, que te hagas un bando y te hagas un bando. Si, si. En casa te miras un estilo handyman. Si. Pero con música. Que te hagas un bando, que te hagas un caja. Si, verdad. Que te hagas un bando. Pero, pero... Ok. Ok. Ahora los papas. Toc un rato de agua. Agua un rato. Agua. Ok. 20, 22. Ok. Si. 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 Sí, sí. A lo que es un brazo, un brazo de cosas. Exactamente. Para todos los que nos hacen aquí, si. En el festival de Tumba, yo busqué a la gente. Lo que me hace es que me hace a la base. Usa eso un año ya que no me hace para ir. Por, hay posibilidad, sí. Pero si no hay interés... Pero... Si, en el pasado... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y comercial, esto puede ser el trombón. ¿Qué diferencia hay en tocar trombones? No sé cuál es trombón. Bienes con la batería. Bienes con la batería. No sé cómo tocar con él. Es otra parte de la batería. Un bassista, ¿ves? Un gran batería. Más bienes, te gustó de la batería. ¿Qué es la diferencia entre tocar trombones con bandas, brass bandas y drum bandas? ¿Para tocar con drum bandas? Correcto. Están en York con él. ¿Para tocar con brass bandas? Exacto. ¿Para tocar con drama musical? Correcto. ¿Para tocar con Imaza? Sí, sí. ¿Qué es la diferencia entre tocar trombones? Me gusta tocar cada uno. Un otro feeling, sí. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 El vibe es muy bien. ¿Puedo memorizar la melodía? La melodía es muy bien. No para nada, pero... ...túrcamos memorizar la música. Me gustaba el disco en dos o tres veces. Después de una vez... ...túrcamos... ...me asustan a mi computadora... ...túrcamos memorizar la música. Túrcamos grabar. Sí, ¿no? Exactamente. Pero no es como la música. No, no es como la música. Es como la banda. ¿La banda? Sí. Es como la banda, gente. Se necesitan una pieza para tocar, ¿no? Sí, pero... Pero esto está aventurado. ¿Viste? Sí, esto está aventurado. Pero no es como el festival de tumba, no es como la pente, papel, papel de bula. ¿Cuántos? Porque la pente es como la pente es como la pente, ¿no? Así, a mi aprendo con la cabeza. Y, a mi tengo habilidad. Sí, me subo, hermano. Traigo dos, tres, dirijo, marco es cifra, ¿no? Y después, la pente es papel que está acá, ¿Qué es un trombón? ¿Bras, Bern, de un poco más... ¿Es un poco más agresivo con la banda o con la banda? No, con la banda. Me gustaría que la banda sea más agresiva. Entonces, hay que tocar diferentes piezas. Diferentes ritmos. Si, hay que tocar merenguele. Exactamente. Salta. Exacto. 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 Correctamente. Sí, sí. Ok, ok. ¿Es un poco de corto? ¿Te recordas? Vamos. Está rupicó en mi hermano. Pero ya. Talvez esa es la cabeza grande, la corte. Nunca me imaginaba un año con el suplente por corte. ¿Te recordas? La melodía. ¿Sabes? Voy a tocar piano. Voy a tocar la corte. El acorde, el segundo melodía, tocar un keyboard. ¿Todo un buen disco? Sí, ¿no? ¿Todo un ámbito? Sí, sí. No, no. 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 No, no, no. No, no. ¿Todo un ámbito de la trombonía con el ámbito? ¿Dú? ¿ paramétricas para la broma? ¿Dó? ¿Can cómo trabajan el ámbito? ¡Gracias por tu compañía más! Sí. ¿Horamente también de los apóstoles de ARC? ¿Qualquiera más? ¡Vamos a trabajar con nosotros! ¡Todo solo un ámbito único ámbito de las naciones de los ámbito! Ok. Sí. Otra nota a valve. A valve, exacto. Pero algo que... ¿Qué diferencia tiene que ser? Wap, wap. ¿Está bien? Si, ahora que voy a poner a valve, voy a poner a wap. Ahora que voy a poner un instrumento, pero ahora que voy a poner a sliding, no hay otra cosa. No, no. Si, ahora que voy a poner un instrumento, no hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No, correcto, correcto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? En la torta, 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 se hace que no se hace un instrumento, se hace un instrumento. En la torta, todo loco fue para volar a la torta. Después, me sentí yo, y me sentí siempre, y me sentí, y me sentí que poné, y se me sentí. Y, entonces, me sentí que poné, Dios mío, es que yo entiendo de una escarciedad. Sí, sí. ¿Por qué no tengo un tránsito para un músico? Sí, no tengo un tránsito para mucho porque me empujan. Sí, un tránsito para mucho. Es algo que tiene experiencia. Por así. Sí, no, es cierto, es verdad. No tengo tránsito para un músico. Es cierto, uno. Pero de otra banda, también me sentí interés. Me sentí interés para no hacer estilo de forma profesional. Sí, sí. Pero tengo dos métodos para poder tener interés. Tengo dos métodos para poder tener interés. Ok, ok. No, pero si tienes... Tengo una organización. Sí. Tengo una organización completa para atraer. Estás allá. Oro de ella, y después, aquí tenemos mucho y esto. Sí. Lo que tienes de encerca en medio. No es así claro que este es un rol de un músico en primero. Y en algunos. ¿Las hombres no tienenlying nada. Sí. Pero no tienen una organización completa por el año. Sí, creo que quizás te dio gracias. Sí. Claro que me gustan todas, pero tampoco me gustan todas para nada, Es un VAC. Es un VAC. Es un VAC. No, pero está obligado de... Exactamente. Un VAC está, un VAC está en una escuela que se llama. Ok. Si, obvio. Jey Nang, hay muchas experiencias que se hacen. Vamos a ver. No, no, no. No, no. Si, porque es nuestra temporada, ahora es la música. Mi mujer me canta, ah, lo que está en realidad con su guitarra. ¿Me acuerdo? Exacto. De esta temporada. De esta temporada. Estamos conversando, con Wensley Bart, en la noche. En la noche, con el trombón, que le le dio una banda. Pero no se puede convencer. Pero no se puede convencer. Que tiene el VAC. Ok. De dos partes, no se puede ver más. Con Wensley Bart, todas las bandas, no se puede tocar con él. Todas esas experiencias, que tiene como bassista también. Y así, con el VAC. Bueno, no se puede ver con GZ. Queda con nosotros. Bueno, vamos a ver con GZ. ¡Gracias! ¡Ay! Montura para brel de solo de diferentes marcas. Tú le saco en tanto blanco y que te cambia color de solo. Optica antillana de un caja grande 21. Servicio de todo tipo de brel para miraleu, lesa, bifocal y multifocal. Y también especial para estirar a noche. Montura para brel de solo de diferentes marcas. Tienes de stock y también de color. Abrir y ya una paciabiane 8 horas de rosa de maíz y 2 horas de 6 horas de tarde. Y ya sabes según AUSPRAC. Llámanos en 717-8815, Whatsapp 795-8815. Optica antillana, servicio está on. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Cuida la salud mental si ya toca un instrumento musical. Nos da ofrecer last drum, quarta, guitarra, canto y piano. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Plataforma Franduleiro TV. Un programa cargado con entrevistas y farándulas. Con cobertura de turnos islanán. Presentada por Sadie Klaber. Torte a domingo a noche, metade 10, curipe de chón. Ya weves 10 para 9, centé. Aquí en nuestro TV, con el canal netamente boneriano. Plataforma Franduleiro TV. Presentada por Sadie Klaber. Cast de Emotion. Camina nuestra crea espacio para crecimiento mental y emocional y así elevar tu vida personal. No te importa la raza o sexo. Cast de Emotion. Vitamina para mente, alma y espíritu. No perder. Cast de Emotion. Torte a domingo a noche, metade 9, aquí en NOS TV, el canal netamente boneriano. Gerencia de Historia, Cultura y Naturaleza. NOS GRANDE NAN TAMBINA PALABRA PARA CONTENOS Y NAN VIDA. E BARIO NA UNDA NA ALANTA. SCOLCO NA NA BAI. TRABOUCO NA ASI. Y HOPE MAS. ESTÁ IMPORTANTE PARA NOS A NOS HISTORIA. PASA QUE NOS TÁ. DE UNDA NOS A PIN. PASI NA SA. NA UNDA NOS MENSE BAI. TRABOUCO NA ASI. GERENCIA DE UNDABO E YABO DE PASADO Y E PORTA PARA FUTURO. SCOLCO NA ASI. SHARE NOS WEBSITE CUBO SER NAN QUERI DEN EXTERIOR Y LA GANAN TAMBE EXPERIENCIA NOS PROGRAMACIÓN. WWW.NOSTVBONERA.COM WACNOS TV UNNA KUBOTA TRABOUCO NA ASI. Buon minuto, di due parti di Dalle Claves conosci Televidente. Estaba grabando con Wensley Barthes, trombonista, percusionista, basista. Y nuestro papi cuando acabó, nuestro papi cuando dice, o sea, el trombón, que le botó un bando y me avisaba con nosotros que el trombón tiene, o sea, no nos metéis trombonistas en la bonella. Nos metéis. Nos metéis, papá. Se está seguro. Sí, si. Nos metéis, mis queridos. Nos metéis, papá. Es de todo bueno. Vamos a ver. No, mi calma. Sí, sí. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Pero tengo que tener una gala, En diferentes bandas, y el brazo es muy importante, ¿eh? Sí, pero eso es lo más que el peso. Si, tú eres una banda que está activa, está usando el brazo. Correcto, sí, está usando el brazo. Yo creo que está completo, ¿eh? No, 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 no. Y el brazo es muy importante y el brazo es muy importante porque es más importante que los brazos es el brazo. Exacto, sí, son retos. Y entre ellos. Y entre ellos y entre ellos. Sí, entre ellos y entre ellos. Pero ellos también están en cambio para estar en Colombia. En el futuro de ellos también tenemos. Sí, claro. Es un poco de tiempo. ¿Cuál es el primer año? ¿Cuál es el primer año? ¿Cuál es el primer año? Sí. En realidad sí. Dos años. Ok, ok. Interesante. En realidad, para mí, había un año con Rayleigh y Molina y una oferta para... para que vaya casi. Entonces, la temporada estaba en la drug-based en su estudio, etc. Entonces, dije, no, no por Richard, pero tenía un amigo así que quería que lo pudiera hacer. El trabajo casi nunca. Entonces, me quedé en contacto. y me quedé en contacto. Entonces, me quedé en contacto. Y me quedé en contacto. Entonces, En dos días, en tres días, me quedé en contacto. en dos días, si no le hubiera. Entonces, yo me quedé en contacto. de disco, ¿no? Entonces, el Zungo estaba en el ángel de guantes de bass último, ahí llega su momento, entonces, él quiere seguir más, entonces, él tiene su conocimiento, su vida personal, ¿qué sé? Entonces, Eury, ya, me voy a representar Eury, ¿no? Entonces, así no, eso comienza con, me voy a tocar bass para casi Eury. Es pregón, ¿no? La Aruba no tiene bassista? ¡Bumbo! De la temporada, me lo saco con, ¿qué pasa? Pero, estaba a mandar de una manera de una manera más importante que me hagan un poco de agua. Ok, ok. Porque me hagan un poco de agua y mirar algo otro de la banda. ¿Cuál es tu experiencia con la banda? Es decir, un poco más, se me hagan un poco más. Y me hagan un poco más, después de un poco más. Pero, me voy a empezar a acompañar un poco más, y me voy a acompañar un poco más. Sí, sí, sí. Sí, pero, eso no es fácil, porque me hagan un poco más. y me quedaron en un poco de sal, pero yo estaba en un minuto de 100% pero yo estaba en un minuto de 80% ¿Cuánto años ya está? En un minuto de corta, ya casi 90% de los años, ya estaba en un minuto. Ya, ya estaba en un minuto. Ya, ya estaba en un minuto de sal y ya estaba en un minuto. Ya estaba en un minuto de sal y después me llegué. ¿Sí, no? Sí, entonces me llegué a... Roderick Boyce, ¿está bien? Sí, me llegué a mí, entonces no sé qué es lo que me quedó en casa con la música europea. A mí no tenía tres gajos de tocar el brazo, un sax, dos trombones. Entonces era el timbalero, era mi bajista, entonces estaba ahí, ahí teníamos una trompeta, ahí teníamos un congero también, pero es un casa grande, con tres campos, con la cocina. No, 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 no. Pero él dijo Roderick, es una escuela, esa es la que pasa, practicando, tres de la noche, después, el día de la comisaba de agua, fue con el día domingo, tocaba con cuatro días. ¿Me imaginas que iba a hacer una tumba, iba a hacer una calypso? El Echalypso, sí, pero... ¿Túmba no? No, no. Pero... Cuando llegué a un año, me quedé un año. Un año, ah, ok. Sí, un año. Me quedé un año. Un año me quedé un año. Ya, yo tengo que irme a la vuelta a mí. ¿Tú irme a la vuelta a mí? Sí, y después tengo que irme a la vuelta a mí. Me quedé muy agradable. Y yo, si me asombré algo, tengo que irme a la vuelta. ¿Tú me quedé? Estoy muy agiado. ¿Tú me quedé más con la vuelta? Sí, sí, así es. Yo me quedé un año y después... Sí. Sí, eso me quedé un año, así. Qué me dañen. Qué me dañen, qué me dañen. Bueno, sí. Bueno, pero... Vamos a ver, pero... Bueno, bueno... Vamos a ver. ¿No vamos a volver a la vuelta a Aruba, por ejemplo? si, si, me di, me de ping casa, para sorrir, ya que mi población es muy difícil, no me conoces, ni la espera, así que sigues, pero, ahora, cuando yo tenía un comportamiento tarde, hay una manera de una luz acción, y me dijo, ¿qué que pasa?, me pagó una passage, me de la알a, Entonces, vamos a comenzar de nuevo en la escuela de Chaco. Vamos a ir a la Escuela de Música, para poder leer y hacer algo así. Pero... Es algo que queda en el pensamiento. Pero ahora vamos a hablar de dos días. Sí, pero estos dos días, ahora que me voy a... A Engels, me voy a acompañar Maruba. A Engels, me voy a acompañar Maruba. Me voy a grabar una idea de dos. A la vez que me voy a acompañar, me voy a acompañar. Cuando me voy a contactar, me voy a acompañar. Y cuando me voy a acompañar, me voy a acompañar casi 10 días. Mi voy a acompañar. No, no, no. Mi voy a acompañar. Mi voy a acompañar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ok, ok. ¿Qué onda? Después de 90 euros, subiendo 2000 euros. Este es el año pasado. Este año pasado, sí. Sí, subiendo 2000 euros. Entonces, J-Nana me tocó a mi hermano. Aquí a mi hermano nos tocó reggae, ¿no? Esto tenía una banda. Y Ana, en teoría, me juntó a esa banda. Roots Rebels es una banda. Mi hermano nos tocó en mi hermano. Quédó en la línea runida. Aquí para la época de Sia, Nac Ver y Barco, y a mi hermano se hizo esta banda. En algún lugar, no me gustó. Rússia 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 Rússia. Sí, Rússia Rússia, Rússia Rússia Rússia. Sí, así que aquí, también, se trata de diferencia. Sí, así es como un interés. Creo que el Comisario. Creo que es muy Rússia Rússia. Fue de acuerdo con la relación. que no estamos viviendo. Equal Rights and Justice. Es decir, tienes que decir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estaba en la acercación y eso es todo. Por eso, dos días, después de pasar, voy a tocar. En teoría, voy a ir a la rueda, me tocó con Ruth Rebels, me grabó, entonces hay una noche, me sentí a diferentes conciertos. Es muy grande que me escuchaba con la música grande, sí. Yo solo me escuchaba con la temporada de Israel Vibration, la third world. Nosotros, no nosotras en los programas, ¿verdad? Sí, a los pre-show en los programas. Exactamente, pero después de la zona de la zona. Lo que nosotros nosotras era así, no era para el agua, entonces, viste ahí, el hombre que no estaba llamando. pero nos está dando de mí un lea falgunán. Si, nos está dando de mí un lea falgunán. Si, nos está dando de mí un lea falgunán. Si, eso es lo que hace aquí. El coche también tiene su sauce, ¿no? También cocada comida tiene un sabor. Sí, hay muchas cosas. Nos aquí, en la región, en el Caribe, seguro, nos toca el ritmo. Exacto. ¿Qué es lo que nos hace? Exactamente. ¿Qué es lo que nos hace? Sí, la sangre está... Es africano, no está bien y bravo. Sí, sí. ¿Qué es lo que nos hace? Exactamente. Sí, sí. ¿Qué más va a hacer en Aruba? No, es ahí. En Jalé, después de la última vez, el reggae, sí. Ok, ok. Más nos concentraba, eso ya, algo que me gusta, relax también. Es otro vibe, ¿no? Pero... viniendo Backboneiro, si nos comienza de onda. Nos comienza fue... no, no, pero... fue... fue... Horcialmente, no, pero era... el reggae, la compañía de trabajo côcesito. No, qué es lo que me pasa. Ya, todo el reggae en Aruba, sí. Vengan por aquí, qué es lo que me pasa. La cálera, la Germán y la chapa, las cosas, y suslenos mismos. Pero siempre te decía qué es la misma. El reggae para ti a laistiza, Es una grannea, lo que me hacía una sorpresa. Por un mamá, los robos están ahí. Le dije, Bart, quiero ayudarnos a tocar. Tengo que tocar. No me dijo, el día 10. Le dije, ok. Si te bajaste, me vine. Me manda un pasaje para mi. Llega al aeroporto. Entonces me dijo, no tengo ni que repasar. Le dije, sí, 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 sí. Salí del aeroporto, así aquí, pasé el carros de bicho. Le dije, no. El carros de bicho. Le dije, vamos. Le dije. Vamos hacer una boleta para mi. Le dije. No. No, no. Pero, yo también me invenen. Me has de olvidar. Pero también me hacen cómo voy a tocar. Aquí 5 años, o menos 10 años. Un mes y poco. No es algo así. Es como la base de la gente. El de la gente subió el chico y la gente se llamó el chico. Y se hizo el chico. Y se hizo el chico automático. Te hicieron el tren que se hizo la luna. Pero usted estaba oído. Ustedes sacan cosas de acuerdo con nosotros. Sí, seguro, seguro. ¿Qué tal? ¿Cuál es el disco? El disco y la banda no lo conocí. ¿No lo dices? Sí, yo estaba en mi corazón. Yo era muy difícil. Me tocaba tambora. Con mi hermano de fondo, con Alexi Serraosna. Y me tocaba a la edición Serraosna. Edición Serraosna tenía un grupo de Ajinaldo. Me gustó mucho tiempo, porque pico mucho mucho, y me voy a ir adelante. Es músico, nosotros también amamos. Entonces, ahí me comienzo a tocar tambora. ¿Te llamas a mi grupo? La es mi esposa. Entonces, hombre. En inglés, me comienzo a riberar a mi vida. Entonces, me tocó comparar tres o cuatro años, más o menos. Después, siguiendo, me seguí. Me quedé también en la quarta, un rato. Después, a mi amigo Rayleigh, la joven de la gente. Ella me tocó para Gaiteros Reyes. Después, otro año siguiente, a mí me vino. Así no me comienzo. Un año en la quarta, después... Después, a mí me tocó la ribera. Sin duda. En inglés, cuatro años de guitarra, estaba en uno. En inglés, estaba en otra cosa. Pero yo, mi maestro, en inglés, de camino a mi vino, estaba en inglés. Estaba en inglés. Estaba en inglés. Después, me quedé en inglés. Porque yo estaba en inglés. Y me llevó a mi casa, pero... Estaba en inglés, pero... No me sentía bien. Y me quedó en inglés. No, no me quedó en inglés. ¿Y me quedó en inglés? Y me quedó en inglés. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's true. That's true. ¿Puedo decirme? Me dice, sí. Sí, es verdad. Sí, sí. Entonces, ahí me comienza a trabajar más tanto. De fondo, Edi no me gusta. Y no me traigo bastante a mí. Tocando bass con Francis. ¿Qué es eso? No, eso es para los gaites. Gaites Reyes. Ah, gaites Reyes. Ok. Ah, ok. Sí, siguen bien arriba. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Qué pasa si me gustó? ¿Qué pasa si me gustó? Edi dos beares. Edi dos beares. En el último año de 2008. Si me gustó, me quedó neutral. quieran utilizarla durante la adolescencia. Si, desde que en día me estaba íb born en�ge線. En el último año, me quedé con этот momento. El tema de la adolescencia con 3-6. El tema de las redes sociales. Ahí mira mi fetalez. Yo no sé, yo era criollo. Criollo. ¿Para todo el mundo criollo? Sí, yo era criollo. Yo era criollo, yo era criollo. Yo era muy joven. Yo era muy joven. Pero cuando yo era para entrar en Bopec, yo era para entrar a guardar, yo era para ayudar. Pero yo era para ayudar a mi familia que me ha ayudado. Yo era para tres o cuatro años. Imagina. Ella es como un trabajo de Vaz, en mi vida. Yo me siento que la gente está bien, pero nos vemos en la acción. La gente está bien. La gente está bien. Nos vamos a pasar... ...de una banda de reggae para tocar con él. Nos vamos a pasar... ...de dos bandas de reggae para tocar con él. Nos vamos a pasar... ...Walky Pae... ... el pueblo Wachtambe... ...Wensley... ...como bassista, demanda de reggae. ¿Sí? Exactamente. Ok, vamos a pasar. Con esta banda de reggae un pequeño consiguio. Lo más podemosudiar. La, 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 la. immun sin alilo a su tiempo. Una marca que está Hm Morrison. Béan Álalpané ¡Vas a merits a mí que el álal pau, la, 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 la OIf, Lóng Nó'. Eiron! ¿Sabes que no? ¡Gracias! 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 Me presentan dos Musculpipes en reggae. El recuerdo Equals Rides & Justice y quienes virtualizan el Breton. Y el Consco y la patra. Las Me toca con sabrosón. Sabrosón también. Sí, me toca ese último comido. Ni corto su nombre. ¿Cómo está? Batanga, Batanga. Algo sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Tambio cubano? Sí, correcto. Está viendo bandas. Está el sabor cubano aquí. Sí, sí, correcto, correcto. Tremendo también. Tremendo bandas también, por cierto. Claro, claro. Tremendo, tremendo. No sé llegar al final. No sé llegar al final, Wesley. Conte a nosotros, la primera cosa. ¿Qué está pasando ahora, ahora, ahora aquí? Como freelancer o de una banda FAST? Conte a nosotros. ¿Qué está pasando ahora? FAST. 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 Sí. Un grupo cerca de mi último. Yo estaba... Último. Entonces... Me juntaron, de verdad. Me juntaron. Pero... Eso no significa que... Te de mi tanto... Mi imagen va a llevar. ¿Sabes? Ok, ok. Si. No sé. Eso es muy lindo. Es bueno que hubiera hasta la ciudad. Pero era mejor que ella me ayudó. Pero alguien que nos ayudó. ¿Trimido? No, no, no. Eso no. Aquí siempre tengo una tendencia que en el grupo a mí me di cuenta. No, yo también tengo cosas que yo vayan a la gente. Esta música no está en el lugar, no me gusta. Un ayuda a otro. Si es un pollo. ¿Pues, si? No me sentí bien. No, yo no me quedé sin. Pero si la turca llega, está la ayuda y lo pago, Yo le escucho en ESA. ¿Cuándo a usted para la Iglesia? Para la Iglesia, por ejemplo, a la Iglesia de San Juan. ¿Por qué? Yo abuelo con el búrcano de los Criollos. Yo abuelo con Criollo. ¿Cómo te contamos sobre los Criollos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Antes no iba a tocar más, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? La situación cambió, ¿no? Cuando la COVID-19, la enfermedad, 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 la enfermedad. Sí. ¿Por qué? Bueno, los matrimonios, ¿no? Regulado. En este un día a día, no. ¿En la locura? Los matrimonios, como un niño, los jugadores, los jugadores, ¡no! cuando es bajista, Faisal, Abandana, en Porre, tengo que hacer lo que voy a hacer en la arena. Así no se podría. Última pregunta. ¿Cuánto va? Enjale a mi, sino a mi otra sección. No, tranquilo. ¿Vo a pasar atrás? No se trae, me sé. No se trae más en detalle después. Tranquilo, no se trae, me sé. Última pregunta, Wesley. ¿Cuál es tu plan para el futuro? ¿Cuál es tu misión para el futuro? ¿Qué es lo que logra de la parte musical aquí? Yo creo que... Después de todo, el reggae también es el reggae. Eso es mi vibe. ¿Qué es lo que no piensas? Ahora que tengo el reggae, yo creo que es lo que no piensas. Pero no es nada. Eso es lo que no piensas. Pero eso es lo que me gusta. Bien con mi estilo. Me gusta mi cabeza de banda. Poniendo un reggae. Un reggae. Sí. Pero en esa zona de sabor chamaicano. Para sombra. No piensas tan simple para eso. No piensas tan solo. Un reggae, un buen reggae. Un tenha tantas personas escenas de blanco. Sí. Todo es lo que me ha pasado. Es es un gran diferente. Sí. Aquí hay algo comercial. Aquí hay real roots. Pero no es que prima. No es lo que piensas. Es decir, es lo que yo tengo que ver con esto. Esto es lo que yo tengo que ver con nosotros. ¿En qué mercado, Pep? Si, ¿qué pasa? Yo creo que hay algo que sale. Si, en el hotel, en el hotel, en el hotel. Si, en el hotel, en el hotel, yo creo que hay una fiesta privada. Si, antes de ir a la casa, yo no quiero nada. No, 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 no. Ok. Sí. Perfecto. Me gusta. Sí. Me gusta algo. Tienes mercados. Ah, sí. Ahora el mercado está ahí. Sí. Ok. Pero menos así es de una manera. Ya, sí. Make it. No, no, no. 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 Wesley, me damos un gran gracias por su drop-in. Nosotros apreciamos a Hopi. Mucho tiempo con nosotros. Un momento para llegar a nosotros. Y nos dar la clave. Nosotros siempre nos vemos a Wesley. Que sigan los éxitos. Hopi, éxitos del futuro. Y nos escucha la banda directa. No, no, no. Me da bien comparar el video para verlo. Ok. Sí. Sí, ok. Gracias a todos. Gracias a todos. Y nos escucha. Chau. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!